Bar Cocinas, la mejor opción a nivel nacional para la fabricación de su cocina. Todo lo que usted necesita, herrajes, cubiertas, equipos, madera. Somos un equipo dedicado a la satisfacción de nuestros clientes, pensando en sus necesidades. Contamos con todo lo que su cocina requiere para su total funcionamiento, además de nuestro extenso surtido en línea blanca, ofreciéndole una línea completa de sanitarios y accesorios. Visítenos y compruébelos. Bar Cocinas, todo lo que necesita para su cocina. Bar Cocinas, todo lo que necesita.